por el latismo de nuestros adversarios, que simplifican demasiado, no toman en cuenta que estamos llevando a cabo una política de principios, de ideales. Entonces, que si se detuvo a Ovidio fue porque venía el presidente, que si se le detuvo es porque queríamos quedar bien con el presidente. Es un argumento muy ramplón, y además es una falta de respeto a quienes llevan a cabo esta acción y pierden la vida. Nosotros aprendimos en la oposición que un dirigente, y esto aplica para cualquier gobernante, puede poner en riesgo su vida, pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás. Nosotros lamentamos la pérdida de la vida de cualquier ser humano. Nos solió mucho el que, en cumplimiento de su deber, 10 elementos del ejército, una mujer de la Guardia Nacional, compañera, hayan fallecido. Y también, aunque se trate de personas que tomaron el camino de las conductas antisociales, también nos duele el que pierdan la vida, y lo sentimos mucho por sus familiares. Nosotros estamos por la defensa de la vida, queremos vivir en paz. Entonces, entendemos también que nuestros adversarios actúen así y se les garantiza el derecho a disentir, no hay ningún problema tampoco. Yo diría que hasta nos ayudan, son como nuestros promotores, porque no saben ser oposición. Como siempre estuvieron arriba, pertenecían o pertenecen a las cúpulas del poder económico, del poder político, no saben de cómo actuar, porque no conocen los sentimientos del pueblo. Y sucede no solo en los dirigentes opositores, que por lo general todos son ofifís o aspirantes a fifís, o nunca se han vinculado con la gente del pueblo. Pero no solo eso, los intelectuales ya sabemos cómo actúan, periodistas.